Con placer, dedicación, pasión, inteligencia, misterio y sabiduría, llega el mundo de los vinos con Esteban Cafo a Sábado Perfecto. ¿Dónde estás Esteban Cafo? Estás en el aire, sí. Atención. Es que no vi el cartel luminoso que se prendió. Vamos, Nati, conmigo. Venga conmigo, venga. No la escuché. Ella sola. No, no. Ahora sí. Allá producción. Más fuerte producción. Vamos, eh. ¡Lumumba! ¡Lumumba! Está loco, Lumumba. Dejame ver el guion de Lumumba. ¡Ah, mira vos! Tiene más guion. Lumumba se está comiendo la columna del vino. ¿Lumumba se la come? No, no. ¡Varone! ¡Con Lumumba no! ¡Con Lumumba no, varone! Señor, bueno, todos estos sonidos para presentar al señor Esteban Cafo. Esteban, ¿cómo le va? Buen día. Bien, bien, buen día. ¿Qué tal? Bien, ordenamos nuevamente. Normalmente, sí. Bueno, nos encauzamos. Claro, exactamente. Hoy teníamos un saludo a la gente de Tupungato Divino. Teníamos previsto una salida al aire por cuestiones técnicas. Lo vamos a hacer el sábado próximo. Así que un saludo para Pablo, de Tupungato Divino. Y estaremos charlando el sábado próximo por la mañana, seguramente. Vamos a ver novedades. Que siempre tenemos en cada semana un cúmulo de novedades del mundo del vino. Bueno, algo que ha repercutido en el mundo vitivinícola, no solo a nivel local. De hecho, es una novedad en Francia, pero por el personaje ha tenido repercusión mundial. Michel Roland acaba esta semana de formalizar la venta de dos de sus tres chateaux familiares. Recordemos que él, además de ser enólogo, se desprende de Chateau Le Bon Pasteur, o sea, el buen pastor, dicho en francés, que tiene en la zona de Pomerol, en Francia. Y tiene que ver con una cuestión de arreglo de cuentas de herencias familiares. En realidad no es que libremente y 100% estuvo él predispuesto a vender su propiedad o sus propiedades, sino a una cuestión de reparto de herencias y una cuestión puramente particular y familiar. Pero el hecho concreto es que un inversor oriental, un inversor de Singapur, que opera en las grandes ligas como inversor en el mundo del vino, es dueño de dos grandes bodegas, ese inversor de Singapur, de un nombre innombrable. Así que me abstengo. Le mandamos un saludo. Un saludo a este señor. Al señor inversor. Al señor inversor, que tiene dos grandes bodegas en Estados Unidos y ya conocía y conoce a Michel como asesor enológico de sus viñedos. Así que Michel Roland queda con uno de sus propiedades y el resto de su actividad centrada en lo que lo ha hecho famoso, que es la consultoría de vinos. Claro. Otra de las novedades llamativas de la semana es una nueva app, APP para aquellos que son amantes de la tecnología y ligada a los smartphones. Bueno, este nuevo app se llama Vivino, las dos veces con V corta, Vivino. Y aquellos que sean amantes del vino, aficionados, avanzados, descargando este app van a tener la posibilidad de acceder a un programita, una aplicación que arrancó recientemente, hace una semana, diez días, con quinientas mil etiquetas de vinos en su base de datos. Y todo lo que hay que hacer es, aquellos que tengan un smartphone, sacan una foto de la etiqueta del vino que compraron o quieren comprar pero quieren saber más. ¿Y qué reciben? Y es como, viste, como la aplicación de cuando vos intercambias PIN con otro usuario, una de las opciones es como un escaneo de supermercado. Cuando usás tu celular, la cámara de tu celular para escanear un PIN de otro y lo estás cargando. Bueno, ese concepto tecnológico es sacando una foto a la etiqueta de la que vos querés tener información y esta aplicación, Vivino, te devuelve en menos de 30 segundos una información absolutamente completa de qué calificaciones ha tenido, el detalle de la bodega que lo produce, características del vino, cepajes que lo componen, en fin, toda la información que cualquiera quiera saber en el sentido amplio respecto de la etiqueta. Si esa etiqueta... En el instante, digamos. En menos de 30 segundos recibís la información completa de ese vino, de esa etiqueta de vuelta. En el caso de que no forme parte de esa base inicial de 500.000 etiquetas, que ya son más, porque digo ya son más, se incorporan en el momento, te devuelven la información, te avisan que están procesando, te averiguan los datos completos y cuando te devuelven a vos la información, al mismo tiempo la están alimentando en la base de datos. Es una base de datos que constantemente está en evolución y aspira a tener prácticamente todos los vinos, sobre todo los de calidad, que estén en el mercado y que estén en esta sinergia y en esta complementación entre usuarios y esta aplicación, que es muy, muy útil para tener la información más completa que se pueda tener de cada vino que te pueda interesar y en forma instantánea. Así que bienvenida la tecnología aplicada en este caso a vinos. El otro tema que hizo ruido y que yo lo toqué tangencialmente, habrás escuchado en el reportaje de la semana pasada, que expresamente le dije a Marcelo Peleriti que no era intención de tenernos demasiado en polémicas de la semana, porque la semana pasada yo creo que involuntariamente fue una nota que apareció de Ángel Mendoza, que es uno de los enólogos mayores ya, un referente de los enólogos de los que están por encima de los 60 años, que fue enólogo jefe de Trapiche hasta que lo reemplazó Daniel Pique, que es uno de nuestros columnistas de turno, y la nota de Ángel Mendoza en su momento que hizo tanto ruido en el ambiente enológico era basta de enólogos vedet, basta de tanta hojarasca, el vino no es para darle tanta bolilla y los enólogos no son para ser vedet, sino que tienen que estar más de perfil bajo en la bodega, pues en definitiva no son tan protagonistas con el vino. Es un poco eso la idea que algunos extranjeros... Yo creo que no fue tan duro, yo leí esa nota y al leerla inicialmente... Por ahí sacá de contexto alguna frase... Es que al leerla inicialmente yo creo que hubo mucha susceptibilidad puesta en juego, porque yo inicialmente no la interpreté así, leí la nota y dije... Bueno, es una nota en el sentido más bien, como yo la interpreté, es una nota en el sentido de... Muchachos, tengamos cuidado de la tentación de las luces de Hollywood. Claro. No nos cebemos con el estrellato, mantengamos la humildad, hay un riesgo potencial de esto de... Pero ¿sabes qué debe haber, Esteban? Imaginate vos hace 20 años atrás los medios que cubrían o que potenciaban la información que venía de los enólogos. Y ahora me parece que se multiplicó eso. Se multiplicó. Hay desde blogueros hasta pasando páginas web y demás. Y hoy tenés acceso directo al enólogo. Se ha proyectado... Claro, también. Facebook, sin ir más lejos, es una vía de llegar directo. No necesitas traductor ni transmisiones. Hay una exposición superior, potenciada a la que existió hace 20 años. 20, no te digo mucho. No, no, no. Sí, 15, 20 años atrás no existía. Es cierto que hay una mayor exposición, llamémosle mediática, en los medios posibles de comunicación. Pero tratando de ver el costado positivo, lo que tenemos es una mayor velocidad de la información y un acceso más directo de la información sin necesidad de gurúes, de intérpretes intermedios que te puede llegar distorsionado. Totalmente. Pero también es cierto que en esta ida y vuelta, en esa nube de gente que puede acceder a la información directa, puede haber una especie de actitud de tipo groupie. Sí, sí. Como esos fanáticos que dicen ídolo, ídolo, sos lo más, sos lo más. Y se corre el riesgo de que el destinatario un poco se... A mí me pasó con un oyente... Se maree con la gloria, ¿no? A mí me pasó con un oyente de mi programa que me dejó un mensaje muy lindo, muy groupie, así también ídolo, ídolo. Lo tengo acá, cuando quieran se los comparto. Sí, sí, sí. Más o menos así, ¿no? Cuando quieran, ¿eh? Lo tengo acá grabado. Entonces, bueno, la cuestión es que creo polémica. No nos enredemos tanto. Está bien. Ahí vamos. La realidad es que, referido al terroir, hoy, mejor dicho, es de ayer la comunicación, uno de los referentes, en este caso Pedro Marchesky, un buen enólogo del medio, dice, bueno, el recurso humano es parte principal del terroir. O sea, de todo ese combo que hace al resultado de los grandes vinos, entra el factor humano y el factor humano es principal. Entonces, seguimos un poco directa o tangencialmente hablando de en cuánto interviene la mano del profesional en el resultado de un buen vino. Si es todo, las grandes subas hacen grandes vinos y es un actor de reparto helenólogo o es la gran estrella. Yo creo que ni tanto ni tampoco. Es una suma de trabajo virtuoso. Estoy tentado a hacer una imagen y semejanza a un buen equipo de fútbol. Cuánto tienen que ver los dirigentes, cuánto el equipo y cuánto el técnico, ¿no? Y eso es una polémica. Sobre todo a la hora de analizar un éxito, ¿no? Después en la derrota, padre de la derrota, no. No hay padres, son todos huérfanos. Pero un éxito, viste, un triunfo. A ver, ¿cuánta cuota aparte tiene cada uno? Así es, así es. Esteban, ¿algo pendiente o vamos con un tema? Vamos con un tema y dejamos pendiente un par de noticias menores y un comentario que quería hacer sobre formatos de copas y qué copas sugerir a los oyentes que quieran incursionar. Pero no me lo haga cortito. Eso me gustaría un desarrollo de esa nota. Bueno, hablemos de las copas para vinos. Cada vez hay más modelos de copas con forma específica, no solo para vinos, sino para licorosos. Y sí influyen. Al principio parece que va lo mismo. Parece que no, pero mira. A mí yo hubiera dicho nada. Una buena copa y punto. O en un vaso, dame un buen vino, dámelo en un vaso de esos rigolos gruesos. Un saludo grande a la planta de Berazategui, nos están escuchando. Sí, sí, sí. Influye. Influye sobre todo cuando vamos hilando fino, que vamos a avanzar. Oxigenar, ese tipo de cosas, ¿no? Y en percepción de intensidad y variedad de aromas. La copa ayuda. Y en el gusto también. La copa ayuda y en el gusto también. Va como un separador eso, seguro.